... Seguimos y hablamos ahora de arte, como siempre para hablar de arte tenemos a nuestra mejor embajadora del arte en Estepona, ella es Conchi Álvarez, muy buenas tardes, bienvenida Conchi. Buenas tardes María José, encantada. Bueno, yo encantada de que estés aquí y sobre todo porque estás haciendo ya las maletas, porque te vas a Nueva York, ¿no? Exacto, vamos a Nueva York a una feria de arte que se llama Art New York y con mucha ilusión, con mucho entusiasmo porque es una gran feria, es una feria importante, es más importante que la feria en la que ya estuvimos hace un par de años, porque Nueva York tiene varias ferias, claro, no tiene solo una y entonces hemos ascendido de categoría, entonces muy contenta, muy ilusionada y esperando que guste el proyecto que hemos presentado, al comité de selección le gustó y por eso hemos entrado y ahora pues que a los coleccionistas, a los dealers, a los marchantes de arte y al público en general, que les entusiasme, es lo que queremos. ¿Y qué presentaste para este proyecto? Pues una triada, tres artistas, el francés Erika Mann, que trabaja con la galería ya desde hace años, llevo esculturas de Erika Mann, lo último, lo que nunca ha sido visto, la mexicana Astrid Sommer, los dos han estado aquí en tu programa, recordarás, les has enrevistado tú y por último la representación española soy yo, yo misma. Con cuadros tuyos. Con cuadros míos, efectivamente. ¿Y qué has elegido de tus cuadros? Pues mira, llevo, bueno, siempre me llevo, también a Los Ángeles llevé, llevo dos, tres cuadros de las calles de Estepona que yo pinté, porque me gusta ponerlos en el stand y que la gente, hombre, Estepona, esto, ¿esto dónde está? ¿Esto qué es? Ya pregunten, ya por ahí. Exactamente, y entonces, bueno, pues para que conozcan el paraíso que tenemos. Y luego llevo de Málaga y llevo tres obras de Nueva York. He pintado tres, tomé fotografías en los distintos viajes a Nueva York, he tomado fotografías y entonces llevo tres paisajes urbanos de Nueva York con mi propia visión esa de ensoñación urbana, con esos colores rotundos y, bueno, pues espero que gusten. Sí, porque sabemos que lo que predomina en Conchi es el color, a ti te gusta muy colorido. Exactamente, me gusta... Pues aquí te sientes tan a gusto en nuestro plató, ¿no? Totalmente, pero vamos, básicamente por ti, porque tú haces que esto sea confortable. Esto podría ser negro, de fondo negro, o fondo blanco, minimalista, y tú le darías el color. Ay, Conchi, que me voy a poner roja, ¿eh?, de lo que me dices. A ver, a ver. Es de verdad. Muchas gracias. Es de verdad. Vamos a hablar de la obra que actualmente podemos ver en la Galería Estoa, que, bueno, Memorias de Oro, ese es el título. Y cuéntanos por qué ese título tan, bueno, pues tan... ¿cómo le podríamos decir? Tan abundante lo del oro, no sé. Sí, pues excelente pregunta. Todo surgió cuando yo le pedí a Franco Escalese. Franco Escalese es un artista suizo que ya trabajó con la Galería en una exposición colectiva que se tituló Vértices de la Pasión. A mí me impresionaron, sobre todo, unas esculturas que él hacía, con unos cristos inmersos en resina, excelentes, muy sugerentes, con mucho impacto visual. Entonces, yo contacté nuevamente con él y le dije, bueno, hola, Franco, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo último que...? Y entonces me envió la fotografía de una de las obras que está ahora mismo expuesta en la galería, que se llama Frozen Memories, que significa Memorias Congeladas, y que es este concepto de escultura-objeto, donde la resina se convierte en el medio, en la técnica, pero también en el soporte de la obra, es una especie de objeto escultórico. Y era una fotografía antigua, de estas de 1800 y mucho, de un matrimonio, de la boda, de un momento de boda de un matrimonio, y flotando en medio de la resina pedacitos de pan de oro. Entonces, el resultado es excelente, es bello, es elegante, todos hemos visto o todos tenemos fotografías de familia. Y a partir de ahí yo le dije, adelante con la exposición, haz más de estas, por favor, sigue en esta línea. Y luego también me gustaría, para poder colgar en la pared, pinturas. Entonces, él en las pinturas ha hecho también la colocación de estos pedacitos de pan de oro. O sea que el hilo conductor de la exposición es este pan de oro que hace referencia un poquito a cómo, cuando miras hacia el pasado, dependiendo de la mirada que tengas, de lo positivo, normalmente nuestra memoria hace una síntesis, elimina normalmente aquellas cosas malas y se queda con las buenas. Época dorada. Exacto, exactamente, pero en las pinturas, y lo podremos ver luego en las imágenes, en las pinturas sale un Franco Escalese que ya no ve ese pasado tan dulce, que recuerda de ese pasado los momentos amargos. Y ahí, aunque esté el pan de oro, es tan desgarrador, los chorretones de pintura son tan estremecedores, prácticamente asfixian el oro. Y eso también forma parte de nosotros, porque tenemos, cuando soñamos tenemos sueños bonitos y tenemos pesadillas. Cuando recordamos, podemos recordar cosas maravillosas y auténticos horrores de los que nos gustaría olvidarnos. Porque tenemos recuerdos agridulces, ¿no? Podríamos decir. Sí. Vamos a ir viendo esa exposición que ya se puede ver en la Galería Estoa. Ayer estuvimos allí, nuestra cámara captó estas imágenes que vamos a ver ahora, y de eso se trata, de una pintura en la que el hilo conductor es el oro, el amarillo oro. Exacto, y míralo, ahí se ve muy bien que hay salpicados pedacitos de pan de oro que están ahí, es como una lluvia dorada, como una lluvia dorada que inunda las obras. Aquí él utiliza nuevamente el tema de las fotografías, es decir, fotografías antiguas. Esto hace referencia, a mí me recuerda muchísimo, al tema de las constelaciones familiares, a los sistemas, a las sistemas, todo el sistema y la conexión que hay con la familia, que en psicología tú sabes que hay toda una línea de las constelaciones familiares. Entonces, bueno, ¿en qué consiste esto? Pues es un poco que tienes que dar, no puedes renunciar a tu pasado, tienes que colocarlo en su sitio. Entonces, en el caso de Franco Scalese, mira, por ejemplo, esta obra es la Gran Dame, lo ha titulado él en francés, he mantenido los títulos con el idioma que él le ha dado, recordemos que es zuriqués, vive en Zurich, aunque él es de origen italiano. Entonces, en Franco Scalese se da una dicotomía tremenda entre ese origen italiano de familia supercatólica, y con valores católicos y valores del Mediterráneo, con los valores de Zurich, los valores más bien germánicos, calvinistas. Sí, más estrictos. Totalmente. Entonces, eso, como él en su propia vida vive un poco esa contradicción entre los valores, el concepto de pecado por determinadas conductas personales y lo que se debe hacer, lo que es correcto, lo que no, pues aquí se ve ese desgarro. Se ven esas, probablemente esta señora, a él le recuerde, alguien de su infancia o alguien, a lo mejor hasta alguna profesora que le hablaba, que le imprecaba. Entonces, podemos ver los churretones y los títulos, sisters a la izquierda, nube negra a la derecha, aquí vemos las fotos, son colas, con las pinturas en realidad hace unos colas donde pone trozos de fotografías, y luego le va añadiendo pintura, le va añadiendo... Y el pan de oro al final. Exactamente. Y luego ya, naturalmente, esto lleva un barniz, un barniz para cubrirlo todo y proteger el pan de oro. En ocasiones, fíjate, esas flores rotundas. Aquí estás en una obra muy expresionista. La obra que hace en pintura, él es expresionista, que quiere decir que recurre a lo más desgarrador, lo más profundo, el más profundo sentimiento. Exacto, fíjate, esto se titula obsesión. Claro, cuando estás obsesionado por algo, te puedes ver identificado con esta imagen, realmente. Es algo, nadie, la obsesión no es buena, no es buena, porque pierdes toda la racionalidad. Entonces, ese cuadro, para mí, es perfecto para describir lo que es una obsesión. Es como una cara horrible que se tiene. Y aquí pegamos el cambio a las esculturas objeto, las frozen memories, las memorias congeladas, donde vemos estas fotografías antiguas, que todos tenemos fotografías de nuestras madres, nuestras abuelas. Todos, sí, en casa. Claro, y cuando las ves, estas obras te recuerdan, te traen un sentido cálido del recuerdo. Fíjate, aquí tienes a un matrimonio, la foto de ella, de él, los he colocado juntos, pero son dos obras diferentes, él las ha concebido así, con el pan de oro ahí. Y puedes pensar que tú has tenido antepasados que también han estado así, que han estado posando. Entonces, a mí esto me gusta porque cuando posamos, intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. Intentamos que quede para la posteridad, en esas fotografías de familia, que quede para la posteridad, a lo mejor casi ni lo que somos, lo que nos gustaría ser. Hoy en día, como hay tanta facilidad para hacerse fotos, no le damos importancia. Claro, claro, sí, sí. Pero antes... Antes era un momento importante. Fíjate, por ejemplo, este posado de esta mujer, con esa ensoñación. Está claro que el fotógrafo le dio indicaciones. Entonces, se ha conseguido una obra bellísima, una obra... Aquí, otro matrimonio, vemos en primer término. Son obras que muestran el lado más amable, un lado elegantísimo que tiene. Hay este antagonismo en Franco Scalese. Por un lado, esa elegancia, esa sutileza como artista cuando trata las esculturas objetos. Como escultor, yo diría que es un escultor tremendamente elegante, pero como pintor, es un pintor expresionista, de la línea alemana. ¿Y es un pintor? ¿Qué edad tiene, Franco? Pues anda en torno a los 40 años. Sí, sí que es joven. Es joven, es joven, sí, sí, sí. Y él quiere innovar y hacer algo diferente. Bueno, él lleva siempre su línea pictórica. Es más, yo la primera vez que tomé contacto con la obra de Franco fue en la Bienal de Verona. Había obra suya, pero él no estaba. Entonces, cogí su tarjeta y, bueno, contacté con él vía correo electrónico. Y después, cuando estuve en Art Zurich, ya nos conocimos personalmente. Él vino a la feria y ahí entramos en contacto personal. Entonces, es un artista realmente que yo he visto obra de él durísima. No me he atrevido a traerla, de lo tremendamente provocadora que es. Crucifijos con colás, con fotografías de pornografía explícita, muy duro, muy duro. Y luego, claro, con goterones como de sangre, que es pintura roja. Una obra potentísima, muy fuerte. Sinceramente, yo soy una persona súper abierta. Yo expongo cualquier cosa. Pero eso, como además era el tema del crucifijo, no me atreví. Pero, claro, es que hay que entenderlo. Es el desgarro interior que tiene el artista y que lo plasma en esas obras. Porque es que él vive una contradicción interior. Él querría ser libre con su condición sexual, pero su pasado católico pesa muchísimo. ¿Por qué él tiene una condición sexual diferente? Exactamente. Entonces, ¿por qué tiene esa contradicción? Porque él vive libremente su propia libertad sexual, pero en realidad está pesando ahí tanto el entorno zuriqués-calvinista, que eso lo ve como un pecado, como el pasado de la familia, un pasado católico, que también lo ve como un pecado. Es decir, hay una vertiente dentro del catolicismo muy ortodoxa, podríamos decir, que lo sigue viendo como algo ominoso. Entonces, eso está presente. Es decir, ese, por eso ese expresionismo, por eso esa pintura, para que salgan esas obsesiones, esos sinsabores, ese dolor que él sufre, que él padece, está ahí presente en su obra. Es realmente un privilegio poder disfrutar, bueno, yo no sé si diría disfrutar, es disfrutar desde el momento en que es algo tan personal, tan bellamente descrito, sobrecoge el alma. Todo lo que en arte tienes también un arte que sobrecoge el alma. El expresionismo surgió en Alemania como reacción al impresionismo, que era un arte amable. Esos paisajes, así, bosquejados, esos nenúfares en el estanque, esas vistas de ciudades tan bonitas, tan mostrando la realidad, su lado más bello. El expresionismo dice, no, estamos aquí en periodo de entreguerras, estamos sufriendo, la población está desgarrada. Dice la verdad. Dice otra verdad, claro. Todo es verdad, todo es verdad. O sea, el artista es el que decide qué va a describir. Sí, lo mejor de lo que ve, lo peor de lo que ve. En el caso de Franco, en los objetos escultóricos, en las esculturas, él muestra una belleza melancólica de que todo pasado fue mejor. Él me decía que su abuela le contaba historias, le enseñaba fotografías antiguas cuando era pequeño, y le iba contando, pues mira, está tu tía, pasaba tal y cual, y se casó con no sé quién, le contaba las historias familiares. Y él se hace su composición. Exactamente. Entonces, él ahí recoge esos momentos vividos, esos relatos de la abuela. Todos tenemos relatos bonitos de nuestra infancia, podemos bucear. Qué triste si alguien no puede bucear y tener algún relato bonito del que poder recordar. Pero luego sale su yo personal más dolorido, y en la pintura ahí se desgarra, ahí dice, no, yo tengo dolor, yo quiero expresar todo lo que siento. Entonces, hay nubarrones negros, hay lluvia negra, es el título de otro cuadro. La lluvia nunca es negra, pero él lo puede llegar a sentir. Entonces, es una exposición muy bella, muy compleja, porque nos muestra la psicología del artista, yo diría que descarnadamente. Es como una radiografía del franco más personal, y puedes ver sus buenos momentos en las esculturas, en estos objetos maravillosos. Fotos, fotobjetos. Y luego, el franco más desgarrador, más sentido, más dolorido. Él es una persona alegre, no vamos a decir que es una persona atormentada, pero hay un momento cuando él se mete en su estudio, en el que quiere plasmar, a lo mejor eso le limpia. Seguramente, cada obra que hace, hay que decir que las pinturas, las ha hecho expresamente prácticamente todas para la exposición, y la mayor parte de las obras, o sea, que podemos decir que... Son inéditas. Exactamente, no han sido nunca vistas y las ha hecho para Estoa. Entonces, bueno, pues todo esto le limpia. Yo creo que al artista, cuando se pone a pintar y se desgarra, como en el caso de las pinturas de Franco, aquí en Memorias de Oro, le limpia y sale más optimista de la vida, sale mejor, porque se va quitando pedrusco, se va quitando... Capas, capas. Exactamente, capas de dolor que tiene ahí. Entonces, yo creo que es un privilegio el poder disfrutarlas. Tienen mucha belleza, tienen una belleza enorme. Yo animo a la gente que se pase por la exposición, que se pase por la exposición a partir del día 10, porque voy a estar fuera. Va a estar en Nueva York, no va a poder ser antes. Voy a estar en Nueva York y... Y disfruten de ella. Exactamente, porque es una exposición para disfrutar y estará hasta el 9 de junio, en que cambiaremos. Pues, Conchi, que vamos, es que ya veo que con la pasión que lo cuentas y que lo vives, así que yo creo que no nos queda solamente que ir a visitarla y verla en persona. Pues, gracias. Y suerte en Nueva York que no traigas ni una obra de Nueva York. Bueno, eso nunca se da, ¿eh? Eso hay que decir que... Pero bueno, que... Además, hay que recordar que ni siquiera tampoco es... Ni es bueno siquiera... Realmente no existe el concepto... Y se vendió todo en la exposición. Eso no existe nunca. ¿Por qué? Porque si el propio galerista, el propio marchante, ve que hay mucho éxito, automáticamente se queda con varias piezas. Entonces, digamos, no son vendidos... Es decir, se las reserva para el fondo de galería. Entonces, lo importante es hacer conexiones. Porque ya te adelanto algo. Cuando estuvimos en Los Ángeles, hicimos una conexión buenísima, un contacto muy bueno. Y a raíz de ese contacto, pues, te puedo ya adelantar que a primeros de junio, pues, vamos a ir a exponer en una exposición internacional de una galería de Seúl, pues, dos artistas de la galería. ¡Guau! Que te vas al otro lado del mundo. Exactamente. Entonces, el balance de Los Ángeles, aparte de las ventas, es más espectacular aún las posibilidades de exponer en otro lugar. Las conexiones. Exacto. Pues, Conchino, tenemos mucho más tiempo. Me despido de ti. Yo también. A la vuelta de Nueva York me cuentas, ¿te parece? Por supuesto. Muchísimas gracias por el apoyo al arte. Mucha suerte. Y nosotros vamos a una noticia que preparamos desde redacción. Y enseguida les ofrecemos otros temas.